¿Qué pasa con la guía friki? Bienvenidos a un nuevo Let's Play y esta vez se trata para el mes de octubre Five Nights at Freddy's Sister Location. Salió ayer y ahora estoy teniendo la oportunidad de poder jugarlo. Para los que sois nuevos en el canal, bienvenidos. Me llamo Andrea y soy una de las creadoras de este canal junto con Fran y hoy vamos a adentrarnos en este juego de horror. Salió un pequeño vídeo antes de este menú que estoy esperando que vuelva a salir si le doy a New Game porque no me enteré de nada. Simplemente entré para hacer una prueba de audio y entré en estado de pánico en plan de ¡Ah! ¿Qué es esto? Así que vamos a darle. El juego todavía no está subtitulado así que veréis abajo subtítulos puestos por moi. Así que de nada. Y nada, vamos a disfrutar de este juego todos juntos. ¡No! ¡No! Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad and screws bolts and hairpins, or if this is the result of a dare, we welcome you. I will be your personal guide to help you get started. I'm a Model 5 of the Handyman's Robotics and Unit Repair System, but you can call me Hand Unit. Your new career promises challenge, intrigue and endless janitorial opportunities. Please enter your name as seen above the keypad. This cannot be changed later, so please be careful. Mike está haciendo referencia a Mike Schmidt del primer juego. Obviamente se saltó, no salió en la escena principal, así que después lo buscaré y lo grabaré y lo pondré antes de esto, que ya lo habréis visto. Introducir nuestro nombre. Ya, como si... ¿Dónde está la M? No hay M. Ah, está aquí. No hay M. Ah, está aquí. It seems that you had some trouble with the keypad. I see what you were trying to type, and I will auto-correct it for you. That's here. One moment. Welcome, Eggs Benedict. What? 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 Oh, 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 oh. Sonido de las luces. Y estos son los anometrónicos nuevos, entonces. Me encantará ver cómo encaja este, el lore de este, con los otros juegos. Y la verdad es que me han... Uh, que animado. Me han dicho que este juego es mucho más centrado en la historia que en la mecánica del juego. Y ahora abriré el elevador, usando ese botón blanco, rojo y obvio. Vamos a trabajar. Vale. Y como siempre, noche uno suele ser un modo tutorial. Aquí hay algo. Un código. Esto va a ser un easter egg de alguna clase en algún momento. Pero por ahora... Eh, peligro, 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 peligro. Está bien eso. Sí, sí. Allow me to fill this somewhat frightening silence with some lighthearted vander. Due to the massive success, and even more so the unfortunate closing of Freddy Fazbear's Pizza, it was clear that the stage was set, no pun intended, for another contender in children's entertainment. Unlike most entertainment venues, our robotic entertainers are rented out for private parties during the day. And it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning. Ok. Vale. Eh, no entiendo por qué tengo que salir de un ascensor y estar en un conducto de aire, pero vale. Eh, es lo que he dicho. Five nights. You are now in the primary control module. It's actually a crawl space between the two front showrooms. Now, let's get started with your daily tasks. View the window to your left. This is the Ballora Gallery Party Room and Dance Studio, encouraging kids to get fit and enjoy pizza. Let's turn on the light and see if Ballora is on stage. Press the blue button on the elevated keypad to your left. Vale. Espérate. Eh, acaban de decir que Freddy Fazbear's cerró. Así que esto es poco después de la línea temporal del segundo juego. Porque acuérdense que los juegos están desordenados cronológicamente. Y han mencionado que esto no es una pizzería, sino más bien un taller de fabricación y de arreglo de los animatrónicos. Porque suena como si fuese un pato muriendo. Ah, mira, aquí tenemos otro. Y hay cámaras aquí también. Acceso desnudado. Ok, bruh, bruh. Como siempre, esto va a estar repleto de secretos. Es que lo estoy viendo venir. Como si los parpadeos de estos muñecos podrían ser el código morse, conociendo a Scott. Pero bueno, vamos a mirar a Ballora. Uh-oh, it looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Maybe that will put the spring back in her step. No creo que sea una buena idea. Let's check the light again. Que no me sorprenda que quieran matarnos. Ballora is feeling like her old self again and we'll be ready to perform again tomorrow. Now view the window to your right. This is the Funtime Auditorium, where Funtime Foxy encourages kids to play and share. Try the light. Let's see what Funtime Foxy is up to. No creo que el entrocutar a Foxy sea una buena idea. Let's motivate Funtime Foxy with a controlled shock. No, dan el día libre. No hace falta. No, dan el no quiere trabajar. Déjale. Let's try another controlled shock. Voy a marir. Voy a marir por esto. Ah, Foxy. Looks like Funtime Foxy is in perfect working order. Así. Great job. Uh, se abrió esto. In front of you is another vent shaft. Crawl through it to reach the Circus Gallery control module. Puedo poner alguna queja de... Tal y como está esto... No me parece muy práctico tener que caminar dentro de conductos de aire para llegar a ciertas zonas de mi trabajo. No sé. No lo veo muy efectivo. Y si tengo que estar haciendo todo esto rápidamente... Ok, hay sensor de movimiento dentro del sistema de ventilación. No veo cómo voy a poder hacer todo esto rápido. No sé. En el otro lado del cuchillo está en el auditorio de Circus Babies. Vamos a ver el diámetro y ver cómo está en el nivel de la nueva. O si es BB. ¿Balloon Boy? Hay luces. Azul, verde, rojo. Antes había luces también. Debería estar apuntando esto. Necesito un bolígrafo. Vale. Bolly. blé gré pink gel ya está vamos a ver que dijo que la busque, vamos a buscarla un par de ellas este no hace nada algo tienen que hacer todas estas cosas uuuh todos suenan igual hola bebe ay, tenía que electrocutarla lo siento bebe ay, creo que no va a salir no no let's try another controlled shock mucho que insista no creo que vaya a salir a no ser que aparezca detrás de mi y me mate no, ve great job circus baby we knew we could count on you that concludes your duties for your first night on the job we don't want you to leave overwhelmed otherwise you might not come back please leave using the vent behind you and we'll see you again tomorrow um me llamó a mí circus baby porque baby aquí no salió estoy confundida vámonos aquí creepy 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 wv shift para ir rápido vámonos allá tiki 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 debería activarse el sensor de motion trigger circus gallery event había algo detrás de mí disfruta de tu tiempo en casa pues como dije la primera noche siempre es modo tutorial cada vez que hay cambio de pantalla hoy día another dramatic entry in the lives of vlad and his distressed mistress where will they go what will they do all of that and more happening now clara i tell you the baby isn't mine count i tell you that it is you're the only vampire i've ever loved and the baby turns his bottles into powdered milk that doesn't mean anything he sleeps on the ceiling fan upright or upside down what does it matter you need to be part of your son's life i'm an old man clara i can't be a father well then at least pay your child's support you deadbeat will vlad and his distressed mistress find common ground tune in next time es interesante ver como ahora como jugadores volvemos a casa le da un daddy you let the other children go see her why won't you let me go ok lo vamos a dejar aquí por ahora emm se que no he hecho mucho como dije en la primera noche modo tutorial te van enseñando como funcionan las cosas pero la historia hay muchas cosas que me interesan pero antes que nada voy a ir a ver ese esa porción de historia que me faltó por ver al principio porque no me estoy enterando muy bien de esta hay una niña que está hablando con su padre y creo que nosotros somos su padre pero no estoy muy segura así que danme un minuto vale esto lo estoy sacando de un vídeo que está colgado en youtube dejaré el link en la descripción como siempre esta es la intro que me perdí porque no pensé que fuera a empezar directamente el juego y cuando lo volví a abrir por segunda vez ya si el que se fue a Sevilla perdió su silla aparentemente así que le vamos a dar el play no hay nada no hay nada de lo que hiciste en un nivel técnico no hay nada de lo que hiciste estos son claramente los que están claramente son solo ciertas decisiones que hicieron para estos robots que no entendemos completamente no entiendo esperamos que podamos dar un poco de luz ella puede danse ella puede cantar ella puede cantar ella puede equipar con un equipo de tachecas para inflacionar balones de la mano puede tomar algunas preguntas ella puede incluso dispensar el aceite con todo respeto esas son las decisiones que estábamos curiosos sobre el señor Afton oh 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 ok veis yo ahí pensaba si en el menú le daba nuevo juego volvería a empezar pero nada para que continuara a ser exactamente lo mismo vale interesante el nombre que mencionaron Mr. Afton o Anton no me acuerdo como se escribe es un personaje que está mencionado únicamente hasta ahora en el libro de Five Nights at Freddy's y el lore del libro y el lore de los juegos está encajado el problema del libro es que Scott lo creó porque llegó un punto en el que su historia tenía tanta información que no podía seguir depositándolos en juegos necesitaba darle rienda suelta a la imaginación y pasar página por así decirlo y por eso creo el libro en inglés se llama ojos plateados no sé cómo se llaman en español o si tiene traducción siquiera pero bueno y en ese libro explican el inicio de Five Nights at Freddy's cómo se creó la franquicia de Freddy Fazbear's pizzería y todo eso y hay un hombre que se llama Mr. Afton que es uno de los creadores hay dos creadores de la cadena de pizzería según esto él es el creador de las marionetas yo pensaba que era más bien el contable por así decirlo pero aparentemente es el creador de las marionetas entonces si esa niña es la es nuestra hija y nosotros somos ese tío tenemos que pensar en la línea temporal en la que empieza el juego y lo sé que me estoy metiendo mucho en el rollo es que el lore de Five Nights at Freddy's es uno de los motivos por los que me encanta el juego y nunca ha sido el gameplay es el motivo por el cual venden estos juegos y quiero indagar un pelín tampoco me voy a meter al 100% porque Scott es esa clase de persona que mete hasta vistas dentro del código de su página web y yo no tengo tiempo de ir analizando códigos en las páginas web de las personas así que seguramente me faltarán detalles ya cuando alguien lo analice tal vez meta mis propias opiniones haga un video análisis mío y lo traduzca o lo que sea ya veremos pero si nosotros somos el señor Afton tenemos una hija y la hija justo al principio de la segunda noche mencionó por qué dejas que los otros niños vayan a jugar con ella y menos yo y si esto toma lugar poco después o en el mismo la misma línea temporal que Five Nights at Freddy's 2 es cuando empiezan las primeras muertes que mueren 5 niños y son metidos dentro de de los muñecos podría ser entonces Afton podría ser Purple Guy y nosotros estamos jugando como Purple Guy el hombre que comenzó toda esta cadena de asesinatos aunque antes de eso ciertamente había un asesinato que es el de la marioneta el alma del niño que se metió dentro de la marioneta entonces ya había asesinado antes iremos viendo más y más a lo largo de las noches así que como siempre si os ha gustado el video revienten ese botón de like por lo menos den agradecimiento por los subtítulos yo que sé y de resto nos iremos viendo en los siguientes episodios de Five Nights at Freddy's Sister Location como siempre ha sido un placer haber estado aquí con vosotros hoy y nos vemos en la próxima ¡Ciao!